Agradecida con la vida, Rebeca Jones valora cada día después de la batalla que enfrentó contra el cáncer. Además, dio su opinión sobre el uso de la marihuana. Después de disfrutar de unas merecidas vacaciones, la actriz Rebeca Jones fue reconocida ayer por la noche por su trayectoria en un conocido teatro al norte de la Ciudad de México. Ahí confesó que está a favor de la marihuana en el tratamiento contra el cáncer en cualquiera de sus manifestaciones. Pero sí, definitivamente hay estudios que favorecen muchísimo la terapia de la marihuana para el cáncer. ¿Eres partidaria de ese tipo de terapia? Sí, sí soy. También confesó que sigue en sus inmunoterapias, pues la etapa de las quimios quedó atrás. Muy bien, soy afortunadísima de cómo mi cuerpo reaccionó inmediatamente a las quimioterapias, de tal manera que yo un cáncer en la etapa 3B lo deseché a la mitad del tamaño en la primera quimio. Entonces, en la cuarta yo ya no tenía nada. Después de la octava dices, ¿y entonces por qué me siguen poniendo quimioterapias? Porque son tumores muy agresivos. Entonces yo lo que tengo que hacer es seguir ahorita con mi inmunoterapia, que es lo que estoy haciendo, que es una aplicación mensual, pero con todo y eso he trabajado. Ya me eché una telenovela. La primera actriz dejó en claro que dicha experiencia le dio un gran aprendizaje de vida. Yo siempre he disfrutado muchísimo de la vida, pero después de lo que me pasó con el cáncer, evidentemente me doy más cuenta, ¿no? Y estoy mucho más consciente para disfrutar cada segundo como ahorita. Ahorita, imagínate, ahorita tiembla y va, chao, chao. O sea que lo más bonito es estar bien en el último segundo de tu vida. Eso aprendí, básicamente. Y Dios quiere que yo siga acá. Entonces, ¿a qué sí? Finalmente habló de su look, pues ya le gustó traer el cabello corto. Me voy a dejar ahorita a como diga Dios, así. Tampoco es muy fácil usar el pelo así para muchos personajes. Pero ahorita, para mi vida diaria, claro. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Qué maravilla, qué bueno. Es una guerrera, una persona que enfrenta de esta manera al cáncer. La felicito. Sí, son batallas largas. El cáncer, pues, depende dónde lo tengas y cómo se ramifique. Hay veces que sale rápido, hay veces que regresa. Eso sí, hay que estar en constantes chequeos. Pero sí se necesita como mucha voluntad, mucha actitud, además de los tratamientos médicos, ¿no? Para salir adelante. Hay una prueba básica del cáncer que se llama PET. A través del PET detectan exactamente si tienes cáncer. Claro, y hay gente que puede vivir muchos años con el cáncer que va y viene, pero sí, qué pena, ¿verdad? Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.